¡Sí, señor! ¡Navidad! ¡Sí, señor! ¡Barbería Don Teo! ¡Barbería Don Teo! Con todo y Navidad, tú te puedes ir a Barbería Don Teo. Me soné así como un... Esa es locutora del año 1910. Barbería Don Teo, 809-792-7880. Barbería Don Teo. Pregunte por Ariel. Él dice que es el mejor y yo se lo creo. Arrimó, ¿vieron? ¿Vieron? O sea, puedo hacer cositas, ¿no es verdad? No sé lo que está pasando con mi equipo, incluyendo a mi directora, productora. Yo no sé, pero tienen como muchas barriguitas. Yo no sé, como que están comiendo... ¿Será Rafael? Vino Rafael, vino aquí mi querido Benny. El metal tiene su barriguita. ¿El qué? El metal. El metal tiene... Ya, sí, el metal. Tan barrigu, tan barrigu. Entonces, como yo no quepo ahí, porque están hablando de gente vieja. Marino. Marino. Mi invitada es mi entrenadora personal. Ah. Es Jane... Sí. Es más. Jane Reyes, yo la tengo aquí, que es una estrella en eso. Qué humilde. Qué humilde, qué humilde sonó eso. No, 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 Jane. No, no, Jane. Usted va, usted va, deja que yo le pregunte de dónde, de dónde ella está, la pelabita mía, brebando, ¿eh? Señores, el tema de hoy es fitness con Jane Reyes, ese entrenamiento en adultos mayores. Eso va, mira. Y lo peor de esto, o sea, se rieron todos, ¿no es verdad? O sea, se rieron todos, porque yo dije... Porque son jóvenes. Porque ustedes son jóvenes, ¿verdad? No, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Poye usted, señor director. Yo, hombre, no, así no, así no. Yo me voy, hombre. Usted es joven, sí. Debe, debe, yo me voy, yo me voy, hombre. No, hombre, yo me voy ahí, hombre. No, no, no. Tiempo de fitness. Jane, ¿cómo tú estás, mi amor? Hola. ¿Y usted? Súper bien, súper bien. Sé lo más tímido que hay, ¿eh? Jane es tímida, pero es un amor de ser humano. Pero lo que ella no es tímida es cuando te está dando en el gym porque te da en la madre. ¿Te entiendes? Ella es como, 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 ella es así, como, vamos, sí. Pero Jane dice, pero dale 10 más. Pero, ¿qué? 10 más dele. Sin parar, sin parar. 10 más, sin parar. Claro. Jane. Como debe ser. Sobre ese tema de los adultos. ¿Usted se siente así, Jane? ¿Te está burlando de tu tópico? No, 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 para nada. Para nada. Sobre ese tema de adultos, Jane. Trenar con personas así de cierta edad, como los muchachos que hay aquí. Ajá. Bueno, realmente. Me ha tocado el caso a mí bastante en el tiempo que tengo entrenando. No me metas ahí. No, 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 no. Eso es coincidencia. Que un niño... Te está defendiendo, te está defendiendo. Usted es un niño. Realmente usted entrena muy bien. Tiene mucha fuerza. Pero bueno, mayormente las personas adultas mayores son personas que quizá tienen temor de ir al gimnasio. Porque realmente como que se limitan por la edad, pero no sabiendo que lo necesitan bastante. Porque cuando pasa el tiempo, las personas van perdiendo fuerza, movilidad y sarcopenia, que es la degeneración de la masa ósea, de que tenga uno osteoporosis o las personas adultas mayores. Ya cuando uno va teniendo edad, va entrando, va perdiendo todo esto. Entonces, es muy importante las personas adultas mayores buscar una persona o entrenar con alguien que lo sepa llevar, que lo sepa guiar. Para no lastimarse, para no leccionarse, o sea, a nivel ya muscular. Para evitar entonces caídas, que mayormente esas son las causas que se ve bastante. Últimamente ahora, como hay un auge en los entrenamientos, ya las personas adultas están tomando un poquito más de conciencia con relación a eso y se están cuidando un poco más. Veo un número más alto de personas adultas mayores cuidándose, buscando ayuda de cómo comer mejor, qué tipo de ejercicio hacer, de una manera, digo yo, hasta desesperada. Porque lo quieren ya, porque han visto decaer mucho. Quieren sacar inmediatamente. Sí, porque han visto altura. Pero es un error, Jane, o sea, querer sacar una cosa. Es un proceso. No, obviamente, es un proceso. Y hay uno que desarrolla más rápido que otro. O sea, que su cuerpo... Sí, depende de la genética mucho también. Claro que sí. Pero no es imposible lograrlo si la persona se enfoca, come saludable, come la... Otra cosa también, las personas adultas entienden que mientras más adultos son, deben comer quizás menos proteínas. Y es un error, porque mientras más tú vas a... o sea, tiene más edad, vas perdiendo la densidad OCE y todo eso. Entonces, la comida es un factor muy importante. Háblame de eso, sobre eso. Y en este caso, Jane, dependiendo de la edad, ¿tiene que ver eso con la comida también? O sea, una persona de cierta edad no debe comer lo que otros más jóvenes están comiendo o sí? Bueno, si es comida saludable, obviamente los adultos mayores deben comerla en una cantidad, digo yo, igual que una persona joven. Ok. Claro que sí, ¿por qué no? Porque igualmente todos la necesitamos. Claro. Pero se limitan mucho, porque hay algunas personas que entienden que comiendo menos cantidad de proteína, quizás van a vivir más tiempo o a eslongar quizás su... como su vida. ¿Entiendes? Eso es lo que prácticamente a mí me preguntan. Mira, porque yo como poca proteína, porque ya yo tengo cierta edad, antes yo comía más carne, ya no, pero con el tiempo van disminuyendo esto a nivel muscular. Ya. Se va degradando, ¿entiendes? Se ve un poquito menos la masa muscular. Y aparte de eso, que no hacen ejercicio. A veces caminan, pero las pesas son muy... Me tiró una punta, mira, me tiró una punta. Últimamente, Jane, yo no he quedado bien contigo, de verdad. Las pesas son fundamental para estas personas, mucho más importantes que una persona joven, las necesitan y le va muy, muy bien. O sea... Hablaste de la comida, Jane. Es muy importante. Siempre digo, y cada vez que tengo a alguien que estoy entrevistando que tiene que ver con el fitness, antes se hablaba mucho de la famosa dieta, yo digo que ahora no existe dieta, es el buen comer. Sí, un estilo de vida que uno adopta, que si le va bien y le funciona, ¿por qué dejar de usarlo? Realmente, si usted, por ejemplo, toma un estilo de vida que elimina, por ejemplo, harinas, azúcar, lácteos, y le va súper bien y lo ve en su cuerpo, porque lo que uno come se refleja hacia afuera, ¿por qué no seguir comiendo así? Si tú estás teniendo un beneficio y un resultado. Entonces, al fin y al cabo, lo que uno gusta es un resultado, para todo. Si estoy haciendo algo y me va bien, ¿por qué quitarlo? ¿Por qué volver atrás? Tengo que mantenerme y seguir, o sea, para seguir viéndome mejor. Porque al fin y al cabo, eso es lo que todos buscamos. Oye, pero tú estás bien. Ella la está comiendo, oíste, Idekel, oíste, ella está bien. Idekel. ¿De qué Idekel? Ahora dije Idekel, pero va a mencionar a Idekel. Perdóname. Jane, la continuidad es muy importante. Sí. A veces nosotros, yo en mi caso, por ejemplo, a veces quiero decirte, usted me llama y me dice, Blanco, y digo yo, pero que estoy en la surgencia. No, 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 no. Esa motivación. A veces uno dice, estoy muy motivado y tú quieres comerte los hierros y de un momento a otro como que hay un pasivo. ¿Qué puede ser eso, mi querida Ingenia? Bueno, quizás yo digo que es la falta de sueño, no se duerme bien. Quizás los alimentos que come la noche anterior, quizás pueda ser que bajen los niveles ya de... Y también con el tiempo las personas van perdiendo como el ánimo y el deseo. Pero prácticamente importa mucho lo que uno consume y lo que uno come. Tomar más agua, igualmente no usar quizás el teléfono antes de acostarse, tener televisor en la habitación. Ese tipo de cosas hace que uno en la mañana amanezca sin ánimo, sin deseo. Entonces, vamos, si eso lo eliminan o lo suprimen, quizás duerme mejor y tiene más ánimo. Ya me estás diciendo todo eso, ¿viste? Ya me estás diciendo. Algo importante también, sobre lo que yo he visto que ha cambiado mucho lo que es el balance en la comida. Y se han cambiado muchas teorías, se han cambiado durante lo que ustedes van viendo, los procesos y en los atletas. Porque antes decían, no coma arroz en la noche. Que eso es... Juan Carlos Simón. Carbohidrato. Ah, perdón. Sí, carbohidrato. Juan Carlos Simón dice que no, que no come hidrato. No, no, no. Pensé que me iba a hablar de eso, de los carbohidratos. Que nosotros, por ejemplo, los que trabajamos con él y los que lo acompañamos, sí tenemos, o sea, y no ha funcionado a través del tiempo, que ya lo hemos probado con nosotros mismos y también con los clientes. Sí consumimos carbohidratos en la noche y al contrario, hemos bajado de peso, las personas, o sea, se mantienen súper bien y duermen mejor. Pero antes era lo contrario. Antes de sí. No coma arroz en la noche. Sí, pero por ejemplo, nosotros tenemos muchos años diciendo esto, que los carbohidratos de noche no hacen daño. Sí tú, claro, lo suprime en el día. Por ejemplo, en las mañanas consume proteínas y grasas, al mediodía consume proteínas y vegetales y en la noche consume menos proteína y un poquito más de carbohidrato. Ok. Exacto. Puede ser cualquier vívere, puede ser igual el mismo arroz, porque hay personas que no le gusta comer arroz o el arroz no le gusta, pero puede usar cualquier tipo de víveres que le guste a la persona. Y es siendo carbohidrato. La batata es una de las cosas que ustedes más usan, porque tiene muchas... Depende, hay personas que le gustan, otras no. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho la batata, pero también me gusta mucho la yautía. Yo no puedo ver la yautía, pero la batata me encanta. Sí. Jane, a esa cámara que tú tienes ahí, rapidito ahí, 30 segundos como dicen, ¿por qué la persona de edad y la persona joven deben ejercitarse permanentemente aparte de que me iba a llevar el vaso? Bueno, para mantener una salud óptima a nivel muscular, tener más fuerza, tener más energía, evitar la pérdida de masa muscular, la pérdida ósea, es muy importante hacer ejercicio para mantenerse activo y mantenerse en salud. Y no ver si haces ninguna barriga que tengo yo. No. Jane, mi amor, te quiero. Excelente intervención tuya. Te vamos a traer más a menos dos. Gracias, espero. Así que ya lo saben, señores. Así fue el PICNESS con Jane Reyes, aquí. En la ciudad de Radio Grisanti, no se muevan, que viene una intervención interesantísima de alguien que quiero mucho. Señores, director, Ponche, es tiempo de cumplir con nuestros compromisos. ¡Gracias! ¡Gracias!